Y dejaste mi cuerpo Me diste en mi mesa y te ofrecí mi pan Y cambiaste mi suerte Me diste un horizonte y bebí de tu fuente Viví tu juventud, me llené con tus ansias Me quemé en tu hoguera, me entregué toda entera A este amor juvenil Ay, maldito corazón Nunca aprendes la lección A pesar de todas tus heridas Vuelves a entregarte todavía Ay, maldito corazón Nunca aprendes la lección A pesar de todas tus heridas Vuelves a entregarte todavía Y cambiaste mi suerte Me diste un horizonte y bebí de tu fuente Viví tu juventud, me llené con tus ansias Me quemé en tu hoguera, me entregué toda entera A este amor juvenil A este amor juvenil Ay, maldito corazón Nunca aprendes la lección A pesar de todas tus heridas A pesar de todas tus heridas Vuelves a entregarte todavía Vuelves a entregarte toda vida M cantar en nuestra parte Nociones Más